Música En la Escuela de Liderazgo de Mayagüez participa la Asociación Ecoaldea Nachira, una comunidad ubicada en el corregimiento Bolo San Isidro del municipio de Palmira. Un proyecto de vida construida y administrada por mujeres, cabezas de familia, que se unieron para levantar sus hogares, a partir del empoderamiento femenino, buscando que su aldea ofrezca un ejemplo de sostenibilidad, seguridad alimentaria y responsabilidad con el medio ambiente. En el 2010 llegaron unos jóvenes canadienses y llegaron con la idea de enseñarnos todo el manejo del reciclaje. Nosotros ya habíamos aprendido el manejo de los residuos sólidos, pero como que no lo estábamos implementando mucho. Ellos llegan y dejan un centro de acopio pequeño para trabajar. Pasaron varias mujeres por ese centro de acopio y hace cuatro años lo cogimos cuatro familias de aquí de Nachira, mujeres, y empezamos a liderarlo, pero se nos volvió grande el proyecto y salimos a lo que son los bolos. A los bolos San Isidro, bolos Alizal, bolos La Italia. Nos empezamos a dar a conocer, empezamos como a recoger botellas nada más. Ya fuimos aprendiendo que habían otros residuos para recoger. Empezamos a estudiar en el SENA, hicimos un curso de turismo enfocado en reciclaje y la disciplina ha hecho que la gente aprendió a reciclar para nosotros. La empresa de reciclaje de Coaldea Nachira ha logrado ser reconocida en diferentes concursos ambientales en el país. Recientemente participó junto a 347 emprendedores en el concurso Atrévete a Soñar de la Secretaría de Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Palmira, quedando entre los 37 ganadores y recibiendo como premio un motocarro, el cual será de mucha ayuda para el fortalecimiento de la planta de reciclaje. Nosotros somos ecológicos, de hecho nuestro nombre es Coaldea Nachira, y en ese proyecto se presenta mi compañera Bárbara con un grupo de trabajo, quienes son las que lideran el reciclaje Nachira, y empiezan a hacer todo el proceso para participar en ese proyecto, el cual se ganaron con la CBC, aprendieron a hacer proyectos y ya luego viene lo que es Atrévete a Soñar con el municipio de Palmira, quienes también hacen todo el proceso para presentarse allí y efectivamente quedaron como ganadoras. El 4 de julio yo me inscribí para un concurso que había de Atrévete a Soñar, cómo los emprendedores podríamos mirar otras posibilidades, yo me inscribí por internet, para mí fue sorpresa cuando me dijeron, estás allí. Empezamos un proceso, la alcaldía, Dirección de Emprendimiento Palmira, excelente, no nos dejó ir al concurso como mátense allí, sino vamos a estudiar, estudié dos semanas todo lo que fue plan de negocios, espectacular, lo presentamos, a mí me fue súper bien, gracias a Dios. Después nos dimos un paso de 300 concursantes, fuimos pasando, fuimos pasando. Después hicimos PIS, que fue presentarle nuestra empresa en cuatro minutos a un jurado, eso sí me fue durísimo, pero eso sí me despertó totalmente como que era lo que yo estaba haciendo. Yo lo sabía hacer, pero no lo sabía plasmar. Me fue bien, gracias a Dios, también pasamos. Uno iba viendo cómo los emprendimientos se iban como quedando, como quedando, y uno con el orgullo, porque estábamos enfrentados a muchachos profesionales, pero pues el trabajo, lo que es la calle, ya la experiencia es demasiada. Entonces, el 30 de agosto, dijeron Reciclaje Nachira hizo parte de los 37 ganadores. En la premiación, el grupo Nachira hizo un reconocimiento a todos los actores que han ayudado a su proceso de crecimiento, entre ellos a Mayagüez, a través de la Escuela de Liderazgo, quien hace su aporte en el mejoramiento de sus competencias de gestión y liderazgo comunitario, para lograr así el fortalecimiento del tejido social. En febrero, llega pues como la idea o la propuesta de empezar a estudiar liderazgo con la Escuela de Mayagüez, en el cual pues nosotras, aunque somos unas líderes, nos hemos hecho líderes a través del tiempo, no habíamos sido preparadas, simplemente lo que habíamos ido aprendiendo en el camino, y eso fue lo que nosotros habíamos aprendido. Sin embargo, llega la Escuela de Mayagüez y empieza a enseñarnos a hacer muchas cosas que nosotras no teníamos claras, o ni siquiera nunca se nos pasó por la mente, porque pues decíamos, no, así como lo estamos haciendo bien y estamos liderando, y estamos haciendo algunos eventos y las señoras tienen recursos. Pero ahora con Mayagüez nos damos cuenta que no solo es liderar empíricamente, sino que también hay que capacitarse porque también sabemos que así podemos atraer muchos más proyectos, que las alcaldías nos volteen a mirar de una manera diferente porque ya nos ven capacitadas y dicen, ellas ya saben qué quieren y para dónde van. La Escuela de Liderazgo nos ha abierto muchísimas puertas, nos ha abierto el pensamiento, ya somos capaces de conversar con alguien de política, de estatuto, ya somos capaces de hablar con alguien, ya nos sentimos empoderadas en ese caso. Mayagüez, a través de su Escuela de Liderazgo, continúa su esfuerzo por fortalecer las capacidades humanas, sociales y ciudadanas de los líderes de las comunidades, a través de procesos de formación en gestión pública local y competencias de liderazgo. Vengan y visiten a Nachira, una ecualdea, es el encuentro con la naturaleza, es el apoyo también a algunas mujeres que trabajan y que quieren salir adelante, que vengan y nos visiten, que aprendan de nuestros procesos, no solo en la parte ecológica, sino también en la parte comunitaria, que en estos momentos creo que el país la necesita.